Buenas tardes. Perdón, digo buenas tardes. De parte del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED, el CICDE, así como del Acuerdo Institucional de Mejoramiento del AMI de la UNED, pues les damos la bienvenida a todas y todos ustedes que nos acompañan esta tarde acá. Para mí es un placer y es un honor hacer una breve presentación de la actividad que vamos a tener en el día de hoy. Yo no voy a estar en la mesa principal, dichosamente va a ser nuestro compañero Leonardo Picado quien se va a encargar de conducir la mesa, pero sí me corresponde hacer una breve presentación pues para expresar el gusto, la satisfacción y sobre todo el honor de contar acá con Doña Juana que nos acompaña desde Guatemala, ella que es antropóloga, consultora internacional, una amplia conocedora de temas que tienen que ver con la educación popular, la educación de pueblos indígenas, las organizaciones indígenas, las problemáticas particulares de las mujeres indígenas, que ha estado acá en la UNED algunos días trabajando en algunos talleres que se han venido realizando acá en la institución y que hoy nos acompaña en este conversatorio que hemos titulado Educación y Mujer Indígena, con la expectativa de contar con una mirada desde el punto de vista de las mujeres indígenas, particularmente las mujeres indígenas mayas, de lo cual Doña Juana es representante. Pues como les digo, un gusto y una satisfacción, sobre todo un gran honor para nosotros, en lo que al CICDE en particular se refiere, pues esta actividad viene a enriquecer una línea de trabajo que en nuestro centro es muy importante, que es una línea de trabajo que tiene que ver con temas indígenas, nosotros tenemos ahí proyectos de investigación, proyectos de investigación que están concluyendo, que están entregando sus productos, como también nuevos proyectos de investigación que arrancan en estos momentos que tienen que ver con las problemáticas de los pueblos indígenas en Costa Rica y en esa perspectiva de trabajo, esta perspectiva de trabajo que tiene que ver con pueblos indígenas, contar con la presencia de Juana el día de hoy, en esta tarde, pues es muy importante, en primer lugar por el solo hecho de que ella esté aquí con nosotros, de que nos acompañe el día de hoy acá y adicionalmente porque de alguna manera también enriquece esa línea de trabajo que tenemos en nuestro centro en el campo de la investigación sobre pueblos indígenas. que brevemente les cuento, recién se están entregando los productos de una investigación que ha concluido que tiene que ver con la recuperación de la lucha del pueblo nobe de Costa Rica por la cedulación, una lucha que tuvo lugar hace veintitantos años, entonces hizo todo un trabajo de recuperación de todos los hechos, los acontecimientos, las movilizaciones que tuvieron lugar alrededor de esa lucha por el reconocimiento de la ciudadanía y la obtención de la cédula por parte del pueblo nobe. Y ahora se está empezando un nuevo proyecto, se va a empezar un nuevo proyecto que tiene que ver precisamente con una región que en las últimas semanas ha sido escenario de conflicto acá en Costa Rica, que es la región de Salitre, los grupos indígenas que están situados en esa zona y que están peleando por la autonomía en el control de los territorios. Bueno, en ese marco se sitúa esta actividad del día de hoy y como les digo, pues viene siendo una actividad muy apropiada para enriquecer esa línea de trabajo de nuestro centro y todavía mucho más rica e importante, mucho más apropiada por la calidad de la invitada con la cual contamos el día de hoy. Yo quedo aquí simplemente de acá en adelante, voy a simplemente disfrutar de la actividad, hoy no me corresponde como usualmente tengo que hacerlo, ser el conductor de la mesa, sino que eso va a quedar en manos de Leonardo, contando también con la colaboración y la participación de nuestra compañera Marcela Pérez, de la Oficina de Recursos Humanos de la UNED, quienes van a estar acompañando acá en la mesa principal a Doña Juana. Y entonces, sin más, les reitero, bienvenidas, bienvenidos, gracias por su presencia y pues saquémosle el jugo a esta actividad que sin duda alguna va a ser muy interesante. Gracias. Bueno, yo quiero hablarles un poco sobre Juana Paxibal Tujal, quien es indígena maya cachiquel, de nacionalidad guatemalteca. En la actualidad Juana vive en Guatemala, pero ella nos acompañó durante varios años en Costa Rica, estudió en la Universidad de Costa Rica Antropología Social y durante ese periodo que estuvo en Costa Rica hizo grandes trabajos dentro de la Universidad Nacional y Universidad de Costa Rica, promoviendo su cultura, promoviendo lo que son los derechos individuales y colectivos de los indígenas a nivel latinoamericano y también de su pueblo maya, y trabajó mucho con las organizaciones no gubernamentales, especialmente con la Liga Maya. Esto es importante porque ella es una gran líder, una líder que luchó o lucha constantemente por sus principios y valores, por su pueblo. También Juanita representó diversos foros internacionales y encuentros mundiales relacionados con los procesos de negociación de paz, de ahí que ella asume un liderazgo significativo a nivel de América Latina. En aquellas épocas de los años 80 y 90, una época muy dura para Guatemala, donde hay todavía altos índices de violencia y de maltrato hacia los indígenas muy fuerte. Por lo tanto, ella estuvo en esos procesos de liderazgo, es una gran experta en negociación y conflicto, en manejo de paz. De ahí que para la Unidad de Capacitación y Becas y para el SIGDE y también para los compañeros que están en el proyecto AMI, es sumamente importante y es un enorme tener su presencia acá, porque ella durante estos años ha vivido como estudiante universitaria de la UCR, como indígena, donde en los diferentes espacios institucionales ha sufrido espacios de discriminación y de racismo, tanto en su país como en otros espacios. Pero también ella es una gran educadora, promotora y escritora. Dentro de sus publicaciones tenemos la publicación Identidad, Rostros sin Máscaras, Tejiendo la Historia, publicado en Guatemala en el 2000, y Derechos de los Pueblos Indígenas. Juana Maximal, sin lugar a dudas, es una mujer que ha reflexionado a profundidad desde su propia cultura indígena, desde su propia cosmovisión y es un honor para esta universidad contar con su presencia. Ella nos va a servir como guía y es probable que a partir de este vínculo que estamos estableciendo con ella, nos permitirá a futuro ir construyendo y repensando sobre el tema de educación y la situación de los indígenas, tanto en mi país, de este país, como de América Latina. A continuación seguimos con Leo. Buenas tardes a todos y todas. Reclare un poco las palabras de don Luis Paulino y de Marcela con respecto a doña Juana para la Universidad de Estatal a la Distancia, para el acuerdo de mejoramiento institucional, particularmente para la salvaguardia indígena y claro está para la unidad de capacitación. Es un verdadero gusto, pero más que un gusto, un placer contar con doña Juana acá a mi derecha. Hemos estado, como bien lo dijo don Luis Paulino, estableciendo algunos talleres el día de ayer y el día de hoy y de verdad ha sido un verdadero placer escuchar los conocimientos que doña Juana tiene sobre diversos temas que tienen que ver con el tema indígena en particular. De ahí la importancia que para esta universidad tiene contar con la presencia de una experta, de verdad una conocedora y alguien que vive el día a día de las situaciones particulares indígenas. Ojalá y todos y cada uno de nosotros, todas también, podamos tomar un poco del gran conocimiento que doña Juana tiene y llevarlo a la práctica, traernoslo a nuestra cotidianidad y conocer un poquito más de lo que podemos hacer, dada la experiencia que doña Juana tiene en estas LIDES. Un poquito hablar sobre la metodología que vamos a usar hoy, doña Juana tiene alrededor de 25 o 30 minutos para hablar sobre el tema, mujer y educación. Luego de ello me voy a permitir el atrevimiento de hacer un cierre que trate de condensar un poco las ideas que doña Juana va a expresar y por supuesto pasamos a unos minutos de preguntas puesto que la idea es conversar un poco con el público acá presente y compartir con doña Juana la experiencia que ella tiene. Así que doña Juana, bienvenida de nuevo y la dejo con la exposición. Muchas gracias. Muy buena tarde hermanas y hermanos, para mí es un gran honor también volver a estar en esta casa de estudios superiores como es la UNED, en años anteriores tuvimos el privilegio de estar en estos espacios promoviendo nuestra identidad cultural. La UNED nos dio muchos espacios para que desde Liga Maya pudiéramos trascender a otros niveles lo que es la cosmovisión maya, no sólo a través de la investigación, de la formación, sino que a través de las artes, el baile, las danzas, la poesía, la música. Y la UNED nos abrió espacios en aquellos entonces en la búsqueda de alcanzar una paz durante 36 años de conflicto armado que vivimos. Afortunadamente pues se firmaron los acuerdos, aunque en la práctica no se esté llevando a cabo tal como se dieron los acuerdos, sin embargo pues nos ha servido para ir abriendo brecha, para ir planteando de alguna manera nuestras perspectivas que como pueblo maya necesitamos que sean también atendidas, pero desde una realidad concreta. Por eso es que en estos días que vine nuevamente a Costa Rica para mí fue muy emotivo, fue demasiado importante porque si bien es cierto, Marcela ha dicho muchas cosas muy grandes de mi persona, pero yo no me considero así. Sencillamente soy una mujer maya cachiquel que ha sufrido en carne propia lo que es el racismo y la discriminación, pero también que ha logrado ir avanzando poco a poco para ir reivindicando, no como persona en lo individual, sino que en la parte colectiva. Por eso es que yo me siento muy feliz de estar aquí nuevamente, también recordar de que a pesar de que fue por la misma guerra que uno salió de su país, la ironía de la vida, esa guerra me permitió ingresar a la UCR y hacerme una académica universitaria. No era mi objetivo, pero seguramente las energías del universo, las energías de la madre tierra me permitieron dar ese espacio. Por esa razón es que estoy muy agradecida con Leonardo, con Marcela, y por supuesto con las autoridades universitarias que permitieron en un corto tiempo poder estar aquí con ustedes, no para decir, no para pensar de que vengo a enseñar, solamente uno viene a compartir experiencias porque el día a día vamos construyendo sabiduría. Nadie es perfecto, nadie conoce todo, sobre la marcha vamos aprendiendo, vamos desaprendiendo cosas negativas, porque yo siento que la educación es así. No podemos ser esquemáticos, no podemos ser radicales, sino que es cambiante de acuerdo a los momentos, de acuerdo a la población donde nos desenvolvemos, depende de la visión que tenemos de la vida y del mundo. Por eso es que en esta tarde se me pidió hablar un poco sobre mujer indígena y educación en la realidad guatemalteca. Y voy a tener un… quizás si me permiten compartir con ustedes una pequeña ponencia que tengo para que tengamos ciertos elementos de cómo visualizo la realidad a nivel de Guatemala y a lo mejor pueda servir también para el caso de Costa Rica, que me atrevo a felicitarles también de que como UNED se estén planteando esa inquietud de trabajar con mis hermanos indígenas de este país, que si bien es cierto son pocos, pero con el solo hecho de estar en reservas, eso ya es una discriminación grandísima, porque como quien dice, ellos son aparte de esa sociedad costarricense como tal. Entonces, por eso es que para mí es una satisfacción estar con ustedes y me permiten ante la Jaú Ocabuc, que es la energía de las comadronas, de las ginecólogas, que es la energía de la Madre Tierra, quiero compartir con ustedes estas palabras para ver si después podemos hacer el intercambio, el diálogo, que es uno de los mecanismos importantes para que la humanidad y la naturaleza se pueda entender y poder avanzar mutuamente, pues verán no solo como individuo, sino que como sociedad. Entonces, muchas gracias por haberme invitado y tendré el honor de compartir con ustedes algunas líneas. Bueno, a la ponencia cabalmente le titulé, tal como se me pidió, que es mujer indígena y educación. El tema de las mujeres y la educación ha sido y sigue siendo un tema controversial en distintos momentos históricos de las distintas sociedades, en especial en Guatemala, por ser una sociedad multicultural, multiétnica y multilingüe. Las mujeres y los pueblos indígenas han sido objeto de discriminación y explotación en distintos ámbitos, por el solo hecho de ser mujeres y pertenecer a determinado pueblo y origen. Han sido múltiples las formas de opresión que éstas han sufrido. Estos problemas, a su vez, van acompañados de hechos de inferiorización y exclusión, acciones que dañan profundamente la autoestima de la persona y de los grupos. En la estratificación socioeconómica guatemalteca, las mujeres se encuentran en un escalón inferior, no se ha tenido las mismas oportunidades de empleo y acceso a los recursos públicos, reflejándose en algunas estadísticas como las que sufren el más alto grado de analfabetismo, de pobreza, mortalidad y de violencia. En la parte personal, la discriminación es un problema que afecta la dignidad de las personas en forma individual y colectiva, teniendo incidencia directa en la participación que se tiene en la vida económica, sociocultural y política de un pueblo. Se ha considerado en diversas sociedades que la educación de las mujeres no es de utilidad ni de competencia de ellas, atribuyéndoles el ámbito doméstico únicamente. Sin embargo, la historia ha demostrado lo contrario, cuando nos damos cuenta que el 51.20% de la población total de Guatemala son mujeres y que ellas no han tenido participación activa en el desarrollo de nuestro país. Las mujeres y pueblos indígenas son quienes más han sufrido la discriminación, la utilización de un idioma maya, el uso del traje indígena y otros elementos que conforman una identidad individual o colectiva, han sido algunas de las razones por las que se les ha negado en forma directa o indirecta el acceso a los establecimientos educativos y por ende el derecho a la educación, teniendo mayor énfasis en la educación media. Quiero decirles que en el caso de Guatemala, la gran mayoría de las mujeres, si mucho, logran llegar al tercer grado de escuela, de primaria, es decir que es casi que nula la participación en los espacios de educación formal. Se ha querido imponer a las mujeres indígenas el uso de un uniforme, sin considerar lo que significa para ellos el rompimiento de patrones culturales, de su identidad personal y cultural. Generalmente en los colegios, en las escuelas, a todas y a todos se nos pone un uniforme, cuando a partir de los acuerdos de paz ya se había establecido que todas las niñas mayas pueden ingresar a las escuelas, a los colegios sin necesidad del uniforme. Por eso decía al principio que si bien es cierto hay un acuerdo de identidad, también es cierto que eso no se cumple tal como debiera de cumplirse. Y se sigue exigiendo usar uniformes y a muchas no se nos deja ingresar a espacios públicos si andamos con los trajes. Hemos tenido casos muy sonados como la de la doctora Irma Alicia Velázquez-Nimatúj, que por el hecho de tener el traje ingresa a un restaurante y se es rechazada. En muchas experiencias que se viven, solo por el hecho de andar con el traje, no podemos accesar a diferentes espacios. En Guatemala reconocer y hacer valer a la educación como un derecho inherente de todo ser humano, sin que se discrimine por razón de sexo, etnia, cultura o posición social, ha sido motivo de luchas, a pesar de que la Constitución de la República, en su artículo cuarto se establece que todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer tienen las mismas oportunidades, sin embargo tampoco es tan cierto en la realidad en la que vivimos. De la misma manera, en los acuerdos de paz, especialmente en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, se hace un reconocimiento a la identidad cultural de estos pueblos, en el inciso E, relativo al uso del traje. Se menciona de la siguiente manera, debe ser respetado y garantizado el derecho constitucional al uso del traje indígena en todos los ámbitos de la vida nacional. Pero como mencionaba anteriormente, pues cuando necesitamos ir a trabajar, en muchas ocasiones de igual forma tenemos que dejar de usar el traje, inclusive en los oficios domésticos, en esos niveles los trajes indígenas no son permitidos. La discriminación como problema social. En el artículo uno de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, contra la Mujer, se expresa que discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión y restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil o en cualquier otra esfera. En consideración a la definición anterior, se podrá analizar la problemática de discriminación que sufren las mujeres y en especial las mujeres indígenas o mujeres mayas, como grupo social o como parte de un pueblo originario. Se considera que existen diversos actos de discriminación, tales como la discriminación social, la discriminación política, religiosa, de género, racial y étnica, asimismo diversas causas por las cuales se discrimina. Para entender cómo se origina y qué consecuencia tiene en las personas o grupos el ser objeto de discriminación es necesario hacer un análisis de alguna de sus formas y cómo se manifiesta, porque a pesar de ser un problema vivido y abordado desde tiempos pasados, sigue prevaleciendo en la sociedad guatemalteca, en algunos casos con mayor intensidad. Para este caso se hará un breve análisis acerca de la discriminación de género, racial y étnica, problemas que han provocado grandes conflictos sociales por el no reconocimiento y aceptación de que Guatemala es una sociedad multicultural, multietnica y multilingüe, y con un fuerte predominio de la cultura machista. En tema de la discriminación de género, Guatemala es una sociedad con una diversidad cultural, lingüística, étnica, socioeconómica, religiosa, política y de género, situación prevaleciente en la actualidad. Estas divisiones le dan una connotación diversa a los problemas sociales existentes. Se considera que la vida de las mujeres guatemaltecas está permeada independientemente de su condición social, cultural, política y económica, por el acceso inequitativo a los diversos ámbitos de desarrollo, de toma de decisiones y en el ejercicio pleno de su ciudadanía. Para la doctora Alicia Rodríguez, el constituirse en rasgo común para las mujeres, estar exentas de participación, pasa a ser una característica general de las relaciones sociales en Guatemala, determinando el sistema de valoraciones, prácticas, división de trabajo, costumbres y relaciones de poder que descansan en una asimetría entre mujeres y hombres, constituyéndose en una desventaja para las mujeres de cualquier condición social. considerando desde la base de este sistema asimétrico de valores, que se desprende del llamado sistema patriarcal y en el que los valores tiene la supremacía y donde reconoce una superioridad de habilidades y destrezas de los varones sobre las mujeres, a quienes se les califica como pasivas, emotivas, superfluas, irascibles y poco productivas, además, esta forma de valoración social ha sido perjudicial para la incorporación de las mujeres a los diversos ámbitos sociales, partiendo de la diferenciación general, que de hecho se constituye en relaciones de discriminación entre géneros y a ellos se les agrega la pertenencia a determinados sectores, tales como niñas, negras, pueblos, mayas, xincas o garífonas, grupos que hasta ahora han estado marginados y discriminados de los procesos de desarrollo y de toma de decisiones. Es necesario hacer entonces notar que la discriminación que se da a los hombres no ha sido la misma magnitud que la que han recibido las mujeres de las diversas condiciones socioeconómicas y culturales. También podemos decir que el racismo es una práctica e ideología que parte de una supuesta superioridad, afecta a millones de seres humanos y humanas, es una práctica que va ligada a la discriminación en la cual se ejerce una actitud de explotar, herir, mancillar la dignidad de las personas o de un pueblo para negarles sus derechos. Albert Memí menciona que el racismo es la valoración generalizada y definitiva de las diferencias reales o imaginarias en provecho de acusador y en detrimento de su víctima para justificar una agresión, indica que la actitud racista revela cuatro elementos. Insistir en las diferencias entre el racista y su víctima, valorizar las diferencias entre provecho del racista y en detrimento de su víctima, obstaculizar las diferencias considerándolas como definitivas y legitimar una agresión o un privilegio efectivos o eventuales. De acuerdo a la definición anterior y de acuerdo a las características de la sociedad guatemalteca, podemos preguntarnos ¿qué niveles y características de este fenómeno prevalece en nuestro país? En una entrevista a un diputado del Congreso de la República de Guatemala narra que según su experiencia personal sí hay racismo porque la gente que integra las instituciones provienen de una sociedad racista. En el Congreso hay un racismo normal, se da a nivel de bromas y actitudes, entonces si se da el racismo en ese nivel ¿qué se puede esperar de instituciones o espacios donde existan menores oportunidades para las personas y especialmente para las mujeres? En caso de Guatemala pues el racismo no sólo es el que se vive en las calles, no sólo es lo que se vive en los buses, en los mercados, sino que es la ideología, es la estructura que tiene el Estado desde donde emergen las políticas públicas que van a toda la población y por supuesto negativa para la población maya. El racismo hacia las mujeres es un tipo de discriminación que involucra diversas variables, entre ellas el color de la piel, el portar un traje indígena, el hablar un idioma maya y el ser mujer, las cuales refuerzan valores sociales. El aspecto de género es poco identificado, siendo responsabilidad directa del sistema patriarcal. Analizar esta problemática desde esta perspectiva significará contribuir a proponer acciones para incidir en la situación de las mujeres. La discriminación étnica también es otro elemento importante que hay que tomar en cuenta. Hay que recordar que en los tiempos precolombinos la población indígena de Guatemala era la propietaria de las tierras de ese país y posteriormente a la invasión europea pasó a tener niveles de pobreza y discriminación extrema. Una pobreza y una discriminación que incide precisamente en el poco acceso a los servicios sociales, como es en la educación. Algunas organizaciones indígenas consideran que en las sociedades originarias las mujeres ocupaban un lugar privilegiado con relación al género masculino. Se destaca la unión mujer-naturaleza de la cosmovisión indígena como un acercamiento a la libertad. Se considera que en la sociedad maya, la mujer tenía un papel sobresaliente, las mujeres son altamente valoradas y respetadas. Quiero decir que esto era en el deber ser de la sociedad maya antes de que también fuera, no sé si contaminada, pero sí afectada por el pensamiento occidental, en el cual pues hay una superioridad del hombre sobre la mujer dado al pensamiento antropocéntrico y androcéntrico que se maneja desde la cosmovisión occidental. Hoy, por supuesto, no podemos decir que no haya discriminación, que no haya machismo. Obviamente nuestros compañeros también han asumido esas actitudes y que nos han venido a afectar bastante, aunque si bien es cierto, pues como mujeres seguimos siendo las portadoras de la identidad, las portadoras de la cultura, de la educación que parte desde la misma familia para poder trasladar principios, valores para las nuevas generaciones. Independientemente que como mujeres hayamos pasado por la academia o no, siempre somos las primeras educadoras de nuestros hijos. Los distintos procesos de discriminación que han sufrido los pueblos indígenas han permeado en la vida de sus pobladores y pobladoras, pero con más intensidad en la vida de las mujeres indígenas, por ser las transmisoras y conservadoras de la mayoría de las prácticas culturales, muchas dignas de rescatar, pero otras necesarias también de modificar o mejorar. En lo que decía, no necesariamente todas las actitudes culturales son positivas para todos, hay cosas que debemos de ir cambiando, tenemos claridad de que la cultura es cambiante, es dinámica, no es estática, hay actitudes negativas que necesariamente habrá que ir cambiando también. Es evidente como el uso de un traje indígena como uno de los elementos de la identidad étnica ha sido un motivo de discriminación para las mujeres y para los varones. Los mestizos y las mestizas lo han visto únicamente como un atuendo que identifica la clase de quien lo lleva y la coloca en un nivel de inferioridad. El hecho de que yo ande con mi traje para el pueblo de Guatemala en general o para los mestizos, prácticamente yo vivo en un escalón inferior que ellos. Como dice Rigoberta Menchú, soy pobre pero no soy indígena. El hecho de ser pobre y ser indígena hay una gran diferencia, ser indígena es estar en los niveles más inferiores de una sociedad en el caso de Guatemala, independientemente que sea una mujer académica, una mujer preparada, si se encuentra con una mujer mestiza, aunque no tenga preparación, siempre va a ser superior que la mujer indígena. A esos niveles se practica el racismo en Guatemala, hoy en día, aunque no querramos, pleno siglo XXI, pero se mantienen esas prácticas desde la estructura del Estado, porque es lo que se lleva en la educación, es lo que transmiten muchas veces las instituciones de justicia, las instituciones de salud, los tratos que se dan a las mujeres indígenas, es bastante compleja y por supuesto en la educación. En conclusión, podríamos decir que a nivel educativo existen datos que confirman la permanencia de aspectos que fomentan la exclusión por origen étnico y por género. Según el Censo Nacional del INE del 2003, un 48% de la población indígena era analfabeta, en comparación con el 20% de la población ladina. Asimismo, entre un 50% y un 90% de las mujeres indígenas en zona rural no saben leer ni escribir. Esto lo tomo del Censo 2003, porque todavía no se ha hecho el otro censo y que también cabe recalcar en este caso que en Guatemala también nos eliminan estadísticamente. Si bien es cierto, el INE dice que somos el 45% de población indígena en Guatemala, nosotros sabemos que somos entre el 60% y 70%, porque desafortunadamente los que hacen el censo no tienen, digamos, no preguntan realmente a qué pueblo o cómo me autoidentifico, simplemente por los estereotipos, los estigmas que hay. Entonces, ven a una mujer con pantalón, no le preguntan si es indígena o es mestiza. Inmediatamente, como no tiene el traje, entonces es mestiza. O porque si tiene una casa más o menos aceptable, aquí no viven indígenas, porque el estereotipo del indígena es que vive en ranchos, vive en… no tienen vivienda, no tienen educación, entre comillas, porque en realidad sí tenemos educación, solo que desde otra perspectiva, no somos analfabetos, solamente somos ágrafos, tenemos sabidurías enormes, pero que no son reconocidas, pero para el sistema de Guatemala, pues eso no tiene mucho valor y por eso, como decimos, seguimos insistiendo, seguimos luchando para el reconocimiento y pleno y el respeto de nuestros derechos como pueblos originarios. en algunas áreas del país se mantienen las brechas educativas entre niñas y niños, en particular en áreas rurales, mayoritariamente indígenas, se continúa dando prioridad para el acceso educativo a los niños, también porque, como decíamos, se ha llegado a la mentalidad de la comunidad de que las mujeres no necesitamos estudiar, porque nos casamos y pues que el hombre nos mantenga, pero desafortunadamente no todas nos casamos y entonces tenemos que ver cómo nos vamos, cómo vamos sobreviviendo, pues no, entonces en realidad pues hombres y mujeres tenemos derechos de ingresar a las escuelas, pero obviamente no se da tal como quisiéramos, no. En las zonas rurales se parte de la premisa para qué les sirve la educación a las mujeres si se van a casar y van a cuidar a sus esposos, ese es el pensamiento que hay, entonces no hace falta invertir en la educación de las niñas, solo en el de los niños que desafortunadamente tampoco es la mejor educación que quisiéramos porque se reproduce todo ese sistema del machismo, todo el pensamiento del patriarcado y del racismo también y la discriminación. Esta brecha es mayor en los niveles de estudios superiores, como decía, si mucho llegamos al tercero primaria, de ahí pues nos quedamos, muchas niñas se casan a los 15, 16 años, obviamente ya no hay chance para seguir estudiando. Una de las principales causas del abstencionismo escolar es el aumento del trabajo infantil también, con una creciente incorporación al mismo de las niñas, asumiendo por ejemplo trabajo en la casa como limpiar o cocinar, entonces prácticamente ya la orientan directamente a todo lo que en teoría o en el imaginario debe de ser una niña en su casa. En conclusión, destacan como otra diferencia que limita el acceso de las mujeres indígenas a la educación, la carencia de un sistema bilingüe que tome en cuenta su identidad cultural en la provisión de servicios públicos como la educación. Esto es uno de los problemas grandes que hemos visto como cuando queremos una reforma educativa que parte cabalmente de la firma de los acuerdos de paz, el mismo gremio magisterial lo rechaza, no acepta cambios en la forma de hacer educación en los contenidos de la currícula porque de hecho la educación que se da actualmente pues no contiene absolutamente nada de lo que es la cosmovisión de los pueblos cuatro pueblos que coexistimos en Guatemala y entonces la educación que vamos recibiendo pues no no permite ser de acuerdo a lo que es nuestra identidad y por supuesto a veces la mayoría de las familias prefieren no mandar a los hijos a las escuelas porque se contamina de otras mentalidades con otros pensamientos que va en detrimento de la cultura propia. entonces por eso es la lucha de poder buscar una educación intercultural pero para toda la población porque resulta que en Guatemala sí hay una dirección de educación bilingüe dentro del Ministerio de Educación pero que va dirigida a la población maya y nosotros nos preguntamos nosotros de por sí somos bilingües tenemos que hablar necesariamente el español bueno medio hablar porque no lo hablamos a la perfección pero nos comunicamos en el español y al mismo tiempo nuestro propio idioma materno entonces somos bilingües pero la educación bilingüe nos la dan a poblaciones indígenas pero con contenido occidental entonces es mucho más dañino todavía porque entonces los niños asumen más fácilmente los contenidos de la educación occidental y obviamente eso atenta contra la identidad igualmente pasa con la interculturalidad se plantea para pueblos indígenas más no para el resto de la población entonces es una contradicción bastante compleja y que precisamente también son las limitantes para poder acceder a una educación formal porque no va acorde a las necesidades a la realidad concreta de nuestro país como Guatemala entendido de que es multicultural plurilingüe y multietnica entonces y en este contexto pues somos las mujeres las que más estamos afectadas pero también es una ventaja en el decir que somos las que mantenemos esa educación propia esa identidad cultural en Guatemala si ustedes van los que conocen van a encontrar mujeres en la capital con sus trajes pero a los hombres ya no los identificamos no tienen sus trajes no hablan sus idiomas y no se identifican como tal entonces hay un reto muy grande para que en la educación se implementen cabalmente contenidos más acordes a la realidad de nuestro pueblo muchas gracias y dejo aquí el tiempo a Leonardo Muchísimas gracias doña Juana ha sido una una pasencia muy interesante yo como lo decía con anterioridad voy a tener el atrevimiento de tratar de resumir de manera sucinta en algún grado las intervenciones que doña Juana ha tenido sobre este tema nos dice doña Juana bueno ya de por sí el tema de educación y mujeres es un tema controversial pero es más controversial cuando lo pensamos en términos de mujer indígena en este sentido nos encontramos con las mujeres con unas múltiples formas de exclusión en donde destacan tres aspectos analfabetismo la violencia y la mortalidad en donde la educación nos dice doña Juana que para las mujeres no es importante dentro del ámbito guatemalteco en donde está o a la mujer se le asigna solo el papel o papeles en el ámbito doméstico donde por ende hay casi una nula participación de las mujeres indígenas no sólo dentro del aparataje educativo formal sino como bien lo decía doña Juana con los datos que nos presentaba hace un rato encontramos un analfabetismo de casi el 90% de las mujeres en territorios rurales en todo caso en los territorios urbanos también nos encontramos el doble de analfabetismo de mujeres indígenas en comparación con mujeres mestizas de igual manera ahonda doña Juana en que existe un proceso de institucionalización de la discriminación y del racismo a pesar de contar Guatemala con una legislación en contra de la misma esto es un tema muy importante que toca alrededor de toda la ponencia de igual manera y a merced de esto último que acabo de mencionar la mujer indígena nos cuenta doña Juana tiene un acceso inequitativo al poder hacer uso de su ciudadanía y por ende no tiene acceso a esos procesos de toma de decisiones que las afectan en ese sentido es muy importante recordar que el papel de la mujer en la sociedad maya o el papel en el deber ser de la sociedad maya era otro en donde había un papel más sobresaliente de la mujer maya en conclusión encontramos un proceso de exclusión educativa que podemos señalarlo en palabras de doña Juana por etnia y por género en donde las mujeres ya de por sí en procesos de discriminación por ser tales por ser mujeres se ven incrementadas por ser mujeres indígenas en ese sentido es importante también ver que entre más tratemos de ascender en los estudios mayor es la brecha esto de manera sucinta abriríamos el espacio para la participación del auditorio algunas preguntas vamos a hacer un primer compendio de preguntas para que doña Juana nos converse sobre ellas y después retomaríamos otra vez no sé si hay algunas preguntas hacia doña Juana y hacia el tema en particular ¿Quién más? Bueno buenas tardes Emma Durán desde el programa de capacitación a comunidades indígenas bueno esos datos como que nos dejan un poco así como que alarmados porque yo particularmente pensaba que en Guatemala la situación pues es un poco más diferente a lo que es en Costa Rica porque en Costa Rica las situaciones de discriminación indígena y los problemas de educación son bastante serios a nivel de los territorios indígenas yo supuse o creíamos que tal vez en Guatemala era más diferente porque es una población mayoritaria según nos cuenta usted ahora ¿hay alguna asociación algún grupo algún mecanismo o alguna respuesta de parte de la comunidad indígena para evitar precisamente estas situaciones que ustedes han estado viviendo porque esas situaciones me imagino que ya tienen entonces ya están enquistadas en el sistema me imagino yo entonces supongo yo que debe haber algún mecanismo entonces como para conocer qué tipo de mecanismo tienen ustedes o qué están desarrollando como contraparte para evitar este tipo de situaciones y qué tan efectivas han resultado si gustan hacemos una ronda primero buenas yo quisiera hacer una pregunta un poquillo si gusta compañera nos da su nombre nada más para me llamo Valeria soy estudiante de trabajo social de la universidad de Costa Rica y me gustaría preguntarle a doña Juana como cuál fue su mayor reto como mujer indígena para poder llevar a cabo sus estudios y estar acá darnos esta exposición tan buena y agradecerle de paso también la Juanita saludos un gusto verla después de nuevo Juanita usted conoce ya ha tenido la ocasión de conocer varios territorios indígenas aquí en Costa Rica me acuerdo Boruca Salitre Talamanca ha recorrido bastante el territorio el país y los territorios indígenas sería interesante un punto de vista comparativo porque cuando ahora escuchamos las cifras de la discriminación en Guatemala parecía que casi no ha avanzado nada el país mirando hacia Costa Rica de pronto según un poco insinuaba también la compañera como que aquí la cosa no es tan diferente no es tan diferente vivimos dos Costa Ricas y de hecho el mismo INAMU Instituto Nacional de las Mujeres ha publicado un libro que se llama la discriminación en cifras sobre las mujeres indígenas en el país y de hecho se está hablando de dos países diferentes ¿qué es lo que no permite avanzar más aquí en el país? a lo mejor hay elementos muy comunes con Guatemala una preguntita más sobre el tema de la vos mencionaste bueno el machismo el patriarcalismo que está muy metido en la sociedad nacional en la estructura del Estado en las instituciones pero también aquella que vía contaminación ha permeado en la gente en el liderazgo principalmente masculino de las organizaciones ¿no? pero ¿de dónde viene ese machismo? ¿por la contaminación? ¿o también hay elementos no sé no digo propios de la cultura pero nada más para señalar que en Ecuador Ana y Ruth Moya estaban investigando sobre las raíces del machismo en los pueblos indígenas y ellos encontraban que el machismo residía en algunos mitos algunos mitos de origen y otros que ya traían un contenido de machismo bueno es discrepante ¿verdad? uno puede ver pero nada más qué opinión tienes al respecto Gracias El compañero de a la parte ¿ya? ¿ya no? ¿alguien más que quiera participar en esta primera ronda? Bueno atrás con Gustavo Doña Juana Buenas tardes fue un gusto escuchar su presentación mi nombre es Gustavo yo soy guatemalteco también soy de Coan yo quisiera pedirle un comentario sobre el sistema de administración de justicia en Guatemala yo creo que un punto medular para entender las relaciones de poder las relaciones sociales la conflictividad tiene que ver con el acceso a la justicia en Guatemala por un lado me parece que es importante avanzar hacia un mayor reconocimiento de las formas ancestrales de administración de justicia pero también es importante consolidar los mecanismos de administración de justicia en Guatemala el comentario que le pido es sobre la participación de las mujeres en el sistema de administración de justicia en Guatemala y quiero referirme para hacer referencia a lo reciente que ha sucedido en Guatemala empieza a operar con más me parece con mayor claridad el sistema de justicia bajo la figura de la fiscal general Claudia Paz y Paz que recientemente ha concluido de forma intempestiva su mandato segundo Efraín Ríos Montt es condenado por una jueza mujer por Yasmín Barrios en ambos casos la figura de la mujer me parece que fue relevante aunque ambas eran ladinas la figura de la mujer llevó a dar pasos importantes para la administración de la justicia en Guatemala entonces me gustaría algún comentario de su parte sobre ello así pues concluimos aquí la primera ronda para que doña Juana nos dé respuestas bueno muchas gracias por tantas interrogantes y quisiera tomarme el abuso de saludar aquí a otro paisano a don David Rivera que en el tiempo de mi estadía acá igualmente hicimos locuras en función de promover nuestra cultura en función de denunciar las violencias la violencia que estábamos viviendo en aquel entonces me da mucho gusto saludarle David de igual manera Milcar compañero de promoción que después de tantos años nos volvemos a encontrar como lo hicimos con Marcela en verdad me da mucha emoción creo que tengo muchos sentimientos sentimientos encontrados que quizás ese es uno de los puntos que puedo responder a la compañera en el término o en el concepto individual no fue fácil romper con los esquemas de nuestro pueblo si yo vine acá no fue porque realmente era mi decisión yo nunca pensé salir de mi casa no porque no quisieras sino porque no había oportunidades realmente las condiciones de pobreza que se viven son bastante fuertes lo cual no permite seguir estudios más adelante quizás yo fui muy afortunada de terminar una educación diversificada me gradué de contadora que de nada me sirven o no me gustan los números pero era la única oportunidad la opción que podía tener para seguir estudiando porque estudié por correspondencia entonces dejé allí mi trabajo siempre fue en lo social en la parte de la reivindicación cultural metida siempre en los procesos de lucha y eso me hizo tener que venirme para acá como muchos y muchas de las hermanas que conformamos en aquel entonces la Liga Maya verdad eso pues sí me costó como decimos el racismo en Guatemala es muy profundo al grado de que a muchas hermanas hermanos han tenido que cambiar nombres han tenido que dejar su traje han tenido que dejar sus idiomas para ver si de esa forma son aceptadas en la sociedad nacional entonces el racismo podríamos decir en Guatemala es bastante cruel como digo en la calle India por aquí India por allá y eso se da todavía uno camina en la calle y la mujer indígena está relacionada con el servicio doméstico entonces la ven a uno ahí caminando mira mija no querés trabajar conmigo eso lo he pasado yo pues no son retos muy duros y venir a encontrarme en un país como Costa Rica donde no miraba ningún hermano Maya híjole en la universidad yo sufrí mucho experiencias que comentaba con Marcela y seguramente a Milker se recuerda no fue fácil para mí romper eso pero también reconozco que si bien es cierto esta educación no es la que me hubiera gustado recibir sí que me ha servido para poder seguir peleando por lo que nos corresponde pues verdad entonces creo que algunas de las mujeres que hemos logrado romper esas barreras pues no ha sido fácil y hemos tenido que pelear también en varios espacios para poder ser lo que somos actualmente y pues agregado a ello yo tengo dos hijos con la violencia tuve que dejarlos en Guatemala y me vine a vivir yo sola y agregado a ello ahora no me avergüenzo ni me da miedo decir soy madre soltera de dos hijos y metido en el proceso revolucionario bueno y mi mujer indígena pues es un montón de cosas que no es nada fácil sortearla pero afortunadamente pues esas barreras poco a poco no fui sola tampoco porque yo como Juanita Batzival solita creo que no hubiera podido salir es lo colectivo es esa hermandad que hay entre el pueblo indígena que nos sirvió bastante para poder avanzar en un territorio diferente como digo no se siente la discriminación aquí pero yo les decía a las compañeras tomando un poco el tema de Costa Rica por ejemplo a lo mejor los hermanos viven mejor se supone porque cuando uno habla de lo duro que es el racismo en Guatemala aparentemente los hermanos de aquí no lo sufren pero yo les decía a las compañeras ayer y hoy el simple hecho de haberlos metido en una reserva ahí está pero qué más podemos decir del racismo que hay que se queden allá ellos no cuentan con nosotros no tenemos que ver nada con ellos que miren cómo salen que Dios los acompañe ahí está expresa pero plenamente el racismo lo único es que como de repente no los vemos así dentro de nosotros no nos damos cuenta pero el caso de Guatemala por ser la mayoría no podemos meter no nos pueden meter en reservas porque toda Guatemala tendría que ser reserva indígena sí y entonces eso es lo que ha permitido de que en todos lados estamos pero también por eso se sufre mucho más así en carne propia y por supuesto como somos mayoría entonces las políticas que van emanando del estado desde salud educación vivienda en todos los niveles no van acorde a lo que es la realidad o la necesidad cultural de nuestros pueblos por eso mismo es que quizás hay diferentes formas de ver cómo se practica el racismo entonces en el caso de Guatemala pues si bien es cierto hemos tratado de parar ese tipo de cosas no es tan fácil nos responden con cosas tan simplistas por ejemplo las ventanillas indígenas que hay en Guatemala creo que para poder frenar el racismo habrá que hacer un cambio completamente del estado es un cambio estructural que es la propuesta que hay en Guatemala pues de cómo cambiar de este estado monocultural racista patriarcal a un estado plurinacional a un estado que vaya enfocado en el nuevo paradigma que se habla del buen vivir que para nosotros no es nuevo el nuevo paradigma que plantean ahora es la cosmovisión que los pueblos originarios habían manejado con muchos años atrás pero que desafortunadamente como dice Amilcar no sé si la contaminación se vino pues a afectar enormemente eso cuando planteamos los principios y valores de la cultura maya ese es el deber ser el ser ahora es otro por eso decimos hay quienes se acomodaron también grandes dirigentes que fueron del movimiento se han acomodado perfectamente con el sistema veamos el caso del ministro de cultura para mí era un gran compañero pero posteriormente nos dimos cuenta que era el asesor de uno de los militares que ejecutó el genocidio en el área ¿cuál confianza vas a tener en eso? ¿por qué pasa eso? porque cabalmente se acomodan pierden la perspectiva de la lucha y muchos y muchas hay mujeres igual no podemos negar también las mujeres han caído en ese rollo de no lograr recuperar su propia identidad dentro de este estado en que estamos y no va a ser fácil si seguimos con este estado como tal definitivamente podemos estar metidos allí porque muchos dicen es que hay que meterse al estado porque desde el estado podemos cambiar y ya nos dimos cuenta que no son compromisos o deudas políticas cuando se llega a asumir un cargo en el estado entonces obedecen a las líneas políticas del partido entonces no podemos esperar nada sino un cambio completo en lo que se requiere pero tampoco podemos esperar hasta que se cambie pues sino que vamos caminando hacia diferentes avances pocos avances tal vez pero creo que sí hay signos de que podemos avanzar y un poco lo que decía el compañero el hermano de Cobán la experiencia este último y que como decimos a veces es muy duro pensar pues que el racismo en Guatemala ha significado demasiada muerte y uno de los lemas que decíamos en Guatemala en Caldeachi donde trabajé el genocidio la máxima expresión del racismo ¿por qué? porque eso es Ríos Montt decía eso ¿por qué hay subdesarrollo en Guatemala? porque hay indios ¿y cuál es la solución a eso? exterminio y lo hizo a través de todo el plan Victoria 82 plan Sofía y se ejecutó cabalmente el genocidio y ese es solo un punto un genocidio nada más una parte de la población que pasó con los cachiqueles en San Martín los hermanos de Plan de Sánchez Río Negro que si es cierto se han ido tomando en cuenta digamos la aplicación de justicia también es cierto pues que todavía no se ha encontrado la máxima dimensión de ese flagelo que vivimos en Guatemala entonces en ese sentido si bien es cierto pues la justicia se está aplicando y son mujeres que fueron mujeres muy muy atrevidas pero también por eso les ha costado pues no a Yasmin la iban a pues la iban a suspender por no sé cuánto tiempo de manera que no pudiera ser más jueza ¿por qué? porque le tocó como la esencia al sistema militar que hay en Guatemala porque aunque sean votaciones cada cuatro años no cabe duda que el militarismo sigue vigente y están ahí tranquilamente ahora ya tenemos presidente exmilitar pero sí igual entonces yo creo que en ese sentido pues sí es importante ir fortaleciendo también esa parte del sistema de justicia pero no hay que olvidar que también ha sido la lucha del pueblo esto no ha sido gratis ¿cuántos años después se logra esa sentencia? desde el 2000 empezamos a pelear por ese tema del genocidio y se logró pero cabal diez días después se anula el juicio para empezar esa es otra cosa toda la corte de constitucionalidad que está conformada por mayoría de hombres cabalmente anulan ese juicio y está pendiente para volver a reempezar el proceso es como volver a revivir ese conflicto que vivieron las mujeres con su testimonio de toda la violación sexual durante el conflicto a mujeres y chiles eso no es nada fácil y por lo mismo es que también sí que es fundamental cómo fortalecer el sistema de justicia propiamente indígena en Guatemala se promueve lo que es el pluralismo jurídico pero no se practica entonces a las autoridades ancestrales solamente se les permite que resuelvan el problema de los robos de gallina pero hasta ahí nada más ¿por qué? porque atentan contra los ingresos económicos de los abogados los jueces que tienen que ver recursos económicos de por medio si se resuelve o no se resuelve un problema y a favor de quién pues ¿verdad? hay mucho por hacer y yo creo que aquí digamos pues sí hombres y mujeres mayas estamos involucrados particularmente cuando nosotros en Guatemala ahora hablamos del cuarto holocausto todo el despojo el desalojo nuevamente de nuestros territorios a partir de la presencia de las empresas transnacionales que van en busca de los metales preciosos del oro la construcción de hidroeléctricas ¿qué sentido tiene para ellos las montañas y qué sentido tiene para nosotros? entonces hay otro problema serio hay muchos hermanos encarcelados ahora por defender el territorio porque para nosotros el territorio no sólo es el terreno donde estamos ubicados sino que implica un montón de cosas pero eso el estado no lo permite y ya vendió un montón de territorio guatemalteco a las empresas entonces seguimos batallando seguimos luchando y de hecho las mujeres son las que se salen más al frente cuando hay enfrentamiento con los antimotines las mujeres son las que se enfrentan ya les decía las compañeras aquel día cuando tomamos carreteras cuando cerramos entradas ahí estamos al frente porque de alguna manera tenemos la fuerza también y la convicción de hacerlo pero hace falta mucho yo sé que comparando con Costa Rica pues ya tengo muchos años de no estar aquí cuando yo estuve sentía que si era una marginación completa una exclusión completa de todo el sistema nacional hoy no todavía desafortunadamente no he estado al tanto de todo pero que si lo que siento y miro que es un gran una oportunidad que la UNED está promoviendo ahora con estos proyectos y ojalá no fueran proyectos nada más sino que que se vieran como procesos porque los proyectos dos, tres años se acaban y ahí muere todo y es el gran problema que hemos tenido en Guatemala también porque depende de la moda así es que así es como van dándose los proyectos y entonces en esa línea no avanzamos mucho y además tomar en cuenta qué opina la población qué dicen los pueblos las consultas no podemos llevar un proceso X elaborado desde una oficina si no sabemos qué es lo que necesita un pueblo entonces ese es un punto fundamental si queremos trabajar verdaderamente con sujetos históricos tenemos que tomar en consideración antes de hacer cualquier proyecto pues las opiniones de ellos la consulta de lo contrario vamos a encontrar barreras porque no es fácil ingresar con los pueblos tampoco si no nos conocen es complejo ¿verdad? ni aún siendo uno indígena ir a otro pueblo indígena no es fácil pues ¿verdad? porque hay mucho qué temor a todo lo que también es el robo intelectual ¿verdad? entonces es importante tener eso en cuenta yo no sé qué más si abordé medio 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 las preguntas pero todo va relacionado que esa es una de las cuestiones que decíamos y quizás un poco en el tema de los mecanismos para erradicar el racismo y por eso decimos que en Guatemala hay cantidad de leyes leyes para todo pero ¿de qué sirve? ahí están ¿verdad? entonces hay una ley que una reforma al código penal cabalmente sobre el tema de discriminación pero que no es discriminación racial sino que es a nivel amplio ¿eso por qué? porque como pueblo estábamos impulsando una ley para la tipificación del racismo como delito pero eso no pasó no pasó entonces abrieron una ventanilla que es la comisión presidencial contra el racismo y la discriminación contra pueblos indígenas para obviar esa ley que estábamos impulsando y es una ventanilla que no funciona no tiene recursos económicos y el personal o los comisionados que están ahí son decididos o son escogidos por el mismo presidente entonces de nada sirve aunque tal vez solo para hacer bulla está bien porque hemos logrado esto el hecho de que hay una comisión contra el racismo implica que se reconoce que el Estado reconoce que sí hay un problema serio pero que no da respuestas concretas a la situación si gustan compañeros y compañeras una última ronda ok gracias Roxana buenas tardes no es una pregunta es una reflexión desde su subjetividad está está develando esos procesos de transformación que tienen las mujeres que tenemos las mujeres y cuando las mujeres denuncian cuando las mujeres denunciamos nos liberamos y creo que usted nos está dando esa desde su subjetividad como esa sea en ese proceso de transformación y esa misma liberación son procesos de autonomía entonces ahora sí una pregunta no hay una respuesta absoluta por lo menos unos alineamientos en esos procesos de autonomía de las mujeres centroamericanas ¿qué falta? Telma a la par Roxana ah perdón va a hablar primero compañera sí doña Juana buenas tardes a partir de su experiencia como mujer como indígena como antropóloga como activista en estas luchas ¿cuáles serían las principales estrategias y tácticas medulares de lucha contra el racismo contra contra la colonialidad contra el capitalismo contra el androcentrismo en nuestras sociedades contemporáneas? brevemente claro está ¿no? esto es todo una por eso digo las medulares ¿no? a partir de esa amplia experiencia de fuerte lucha ¿alguna otra? Eva bueno Telma Eva y la compañera del frente y concluiríamos o alguien más quisiera hacer otra y la compañera con ella concluimos entonces bueno yo soy Telma Carrera soy guatemaltica nacida en Guatemala de familia guatemalteca venida a Costa Rica desde niña mi papá fue exiliado de Guatemala salió por problemas políticos bueno yo más que todo quería hacer un comentario bueno me alegra mucho de tener aquí a doña Juanita que la recuerdo de cuando yo era jovencilla niña Telma Carrera sí este bueno quería hacer un comentario bueno por un lado no sé creo que la pregunta de aquí del compañero Javier es suficiente para preguntar incluye muchas cosas que nos llaman poderosamente la atención a mí me hubiera gustado tal vez que usted se hubiera referido un poco a ese importante trabajo que hizo la Liga Maya en aquella época con los indígenas de Costa Rica y que hicieron un trabajo muy importante también de diversión de la cultura Maya en Costa Rica mucha gente que lo recuerda y realmente yo asistía a varias actividades y eran muy ricas muy interesantes yo quería referirme a un comentario yo no sé si ya se fue la compañera yo quería rápidamente un poco sobre a veces la gente pregunta que si si los indígenas mayas no hacen lo suficiente como para lograr el cambio y tal vez es porque hace falta esa observación claro que hacen lo suficiente claro que se esfuerzan en cada comunidad pero tenemos que recordar que fueron asesinados por sus pensamientos fueron asesinados por haber tratado de cambiar cosas e incluso siendo simplemente inocentes que llegaban las comunidades a exterminarlos yo he estado haciendo una investigación en Rabinal en Baja Verapaz y me he dado cuenta que el esfuerzo que hacen los indígenas es tremendo para organizarse para salir de la pobreza por ejemplo recuerdo un grupo una asociación de mujeres que están produciendo amaranto en Rabinal y ellos estaban tratando de sacarlo no lograron después de un año cerró uno va un año y ves ese montón de grupos organizados tratando de hacer algo ya sea con actividades que les generen cuestiones económicas o actividades de otros tipos políticos o de organización para conseguir el agua por ejemplo y llegas un año después y ya están desmembrados porque no hay apoyo porque no es un en Guatemala no es como en Costa Rica en el que uno puede ver como el gobierno y el pueblo prácticamente no en Guatemala está el gobierno están los militares está la embajada de Estados Unidos están los grupos de poder entonces no es tan solo blanco y negro hay demasiados es demasiado complicado y el apoyo para los indígenas es mínimo bueno eso era lo que yo quería hacer en mi comentario César adelante tú y yo ah bueno Eva perdón sí muchísimas gracias doña Juana yo quería pedirle que nos que nos contara un poco más sobre el traje tradicional me llama la atención el vínculo del traje con la identidad y el hecho de que sean las mujeres las que lo siguen llevando y los hombres indígenas usen ropa más occidental y cómo dejaron los hombres de usar sus trajes tradicionales por qué las mujeres lo siguen llevando a pesar de todo lo que les implica y cuál es ese vínculo con la identidad y también quería pedirle si nos podía contar un poquito más de esa relación y ese lugar de las mujeres en el deber ser que nos decía usted en la visión maya sabiendo que ahora se ha mezclado mucho toda esa lógica patriarcal que ha tenido que ver también con la invasión y la imposición cultural que ustedes han resistido pero en ese deber ser que usted mencionaba así como de ladito cuál era el lugar y la importancia de las mujeres gracias buenas tardes mi nombre es maría quería preguntarle acerca del concepto como tal de feminismo comunitario feminismo comunitario esto porque bueno me ha dado la tarea un poco de investigar sobre el tema en guatemala y estas experiencias organizacionales de las mujeres en oposición a esta estructura patriarcal que bien usted nos ha comentado y explicado cómo se vive desde las experiencias de las mujeres cachiqueles principalmente buenas tardes paulina un placer tenerla por aquí mi nombre es susana yo vengo del sur de la argentina y tenía una preguntilla para usted que creo que se como que se enlaza un poco con lo que hizo el compañero respecto a las estrategias tengo como el recuerdo de una compañera también guatemalteca que llegó en un momento a hablar sobre feminismo comunitario Lorena Camnal se llama la compañera exacto y yo recuerdo que ella contó digamos muchas dificultades al interior de las comunidades indígenas muchas diferencias que existieron y que todavía existen para cualquier proceso de autonomía de toma de decisiones independiente en cada uno mi pregunta era un poco en ese sentido digo hay todo un proceso de discriminación y de de racismo que ya sabemos que viene de un sector de la sociedad para con la comunidad indígena ahora a mi me gustaría saber que pasa también dentro de esas comunidades indígenas que quizá históricamente funcionaron de determinada manera y si siguen reproduciendo estos modelos que atentan con las propias poblaciones y en caso de que existieran esas diferencias al interior de cada comunidad o al interior de entre comunidades que hacen cuando sucede algo como eso que estrategias tienen muchas gracias con todas estas preguntas como me gustaría quedarme de una vez en Costa Rica y seguir haciendo trabajo fuerte porque pues en un tiempo tan chiquito es bien complejo responder tantas cosas y cabalmente para hacer abordajes de una liberación no se puede visualizar solo desde un enfoque o desde una particularidad sino que hay que verla de una forma integral que es justamente el problema que tenemos cuando luchamos aparte las mujeres luchamos aparte los hombres aparte los indígenas no hemos visualizado cabalmente la dimensión del problema entonces en ese sentido cuando la compañera hablaba de la autonomía de las mujeres dentro de pueblos indígenas no buscamos autonomía de mujeres estamos buscando una autonomía de los pueblos originarios entendida una autonomía territorial y una autonomía política esto es por eso que hablamos de un estado diferente es la refundación del estado que está en Guatemala hablo de Guatemala ¿verdad? entonces ahí es donde radica el primer problema porque entonces estamos segregándonos como pueblos y por eso es una de las estrategias que ha utilizado el mismo sistema ha utilizado la misma cooperación me atrevo a decir porque ha sido una de las culpables aunque supuestamente nos han ayudado si nos han ayudado para mantenernos divididos hay moda de la mujer cuando viene la moda de género todo mundo hace proyectos de género que la moda de pueblos indígenas organizaciones mestizas hacen proyectos para pueblos indígenas pero que concretamente se ha logrado con eso es más profundizar todas esas diferencias en vez de buscar verdaderamente el desarrollo que los pueblos quieren el problema es eso estamos cayendo en la trampa del mismo sistema vamos a llevar proyectos de desarrollo a las comunidades pero ¿qué tipo de desarrollo estamos llevando? estamos llevando el capitalismo decía pues la crianza de pollos la crianza de cerdos y entonces ¿qué implica eso? recurso para dar de comer a los animales cuando ni recursos hay para la comida de la familia entonces hay que visualizar y revisar mucho esos proyectos esos procesos por eso decía que el punto clave para ir erradicando las cosas es primero es la consulta con los pueblos ¿verdad? y el tema del racismo ¿cómo ir descolonizándonos? nosotros como indígenas también nos hemos creído el cuento de que no valemos nada y entonces nos interiorizamos eso ¿cómo vamos a descolonizar ahora? ¿qué vamos a hacer para poder enfrentar verdaderamente para poder erradicar pues el racismo? si nosotros mismos nos hemos creído que estamos inferiores que los demás o que la mujer misma acepte esa violencia que sufre de plano tuve la culpa y el indígena igual es que no servimos para esto y cabal en los sistemas del estado cuando llega un indígena y comete una falla pues chicas afuera de una vez y todo lo que se le dice pero si un mestizo comete una falta errar es de humanos ¿verdad? entonces una gran diferencia en el trato que se da dentro de la estructura entonces por eso digo hacer cambios radicales en Guatemala no es fácil no es fácil pero si tenemos que hacer los abordajes mucho más digamos integrales y creo que ese sería uno de los principales retos que tenemos para hacer cambios y no verlo desde la óptica solo de mujeres o solo de pueblos indígenas porque en el caso de Guatemala tenemos que ver también que hay una pobreza generalizada que lo sufren también los pueblos mestizos y que de alguna manera ahora estamos entendiendo que si no nos juntamos mujeres feministas trabajadores magisterio los sindicatos y pueblos indígenas no podemos cambiar el estado que tenemos recién terminó el cuarto congreso de pueblos organizaciones y comunidades indígenas en donde están cabalmente hay una cantidad de expresiones organizativas para buscar cambios en esta dinámica que estamos viviendo entonces si es importante entender creo yo y cabalmente con lo que decía el deber ser volver a recuperar esos principios y valores que la cosmovisión maya plantea que es la diversidad que es la unidad hay una unidad no una unificación debemos de buscar la unidad dentro de esa diversidad de pensamiento que hay eso no quiere decir uniformarnos es respetar esa diversidad buscar la complementariedad que no es la suma sino que es nada más la integridad que debe de haber entre humanidad naturaleza entre hombres y mujeres que lo cual el feminismo pues como se llama no acepta ese planteamiento desde pueblos indígenas desde las mujeres indígenas nosotros buscamos esa complementariedad el que llamamos en nuestros pueblos es que yo solita no estoy completa el compañero solito no está completo es que somos dos para poder dar continuidad a todos los procesos de desarrollo entonces cuando no entendemos eso prácticamente nos vamos por la lucha individualizada y entonces no podemos avanzar bastante luego que porque no logramos el cambio si somos la mayoría hay que pensar que las leyes que están en Guatemala están hechas bajo una perspectiva occidental con una filosofía greco-romana y por supuesto la ley de electoral y de partidos políticos no nos permite ingresar a nosotros porque requiere de una cantidad de dinero para empezar los pueblos indígenas estamos en la pobreza y no podemos competir con ellos ahí para ser diputados hay que pedir no sé cuánto cantidad de dinero se paga para ser candidato y si no se gana y si ganamos igual caemos en el mismo sistema y por supuesto algunos compañeros y compañeras que se han ido metiendo si logran los escaños en el Congreso obedecen a las políticas del partido político entonces tampoco estamos cambiando se ha intentado la experiencia de Rigoberta pero por eso cuando digo el racismo está tan interiorizado que nosotros mismos no confiamos en nuestros hermanos eso es bien duro ¿qué va a poder hacer Rigoberta? aunque sea la premio Nobel es una cosa pero gobernar un país no le confiamos entonces no votamos por ellos posiblemente es una razón porque no confiamos pero está la otra versión que decía la compañera el miedo porque también resulta contradictorio irónico que en los lugares donde hubo masacres ahí es donde salen ganando los militares es una ironía pero entonces uno se pregunta cuál es la razón de eso seguramente es el miedo porque se van a dar cuenta que no voté por él entonces viene la represión de vuelta entonces eso también hay que tener en cuenta que no es porque no queremos sino que sigue vigente en nosotros todavía ese recuerdo de toda la represión que vivimos de tantas masacres es el genocidio las desapariciones y que siguen ahí todavía vigentes y que poco a poco estamos logrando encontrar cierta justicia que no es del todo eso es una cuestión que hay que tener en cuenta que no es porque no querramos sino porque hay razón del porqué luego en el traje indígena ese es para un curso tal vez aquí podemos de verdad hay unos documentos que construimos y que gracias a la compañera que resaltó lo de la Liga Maya creo que en la Universidad de Costa Rica logramos introducir en aquel entonces en estudios generales el tema de la cosmovisión maya en la UNA también lo hicimos y logramos a nivel nacional como Liga Maya que el gobierno de Costa Rica reconociera la marimba como instrumento nacional cosa que en Guatemala no lo era todavía entonces sí hicimos como decíamos nosotros cuando uno está en la lucha hace hasta de mono para poder dar a conocer qué es lo que está pasando las danzas la música como decíamos tuvimos que hacer desde agarrar un micrófono y dar conferencias sentarnos con autoridades de otros países y negociar y sensibilizar a la población de lo mal que estábamos pasando a través del arte entonces de todo hicimos y por eso digo yo estoy muy contenta de volver aquí porque crecí mucho no de tamaño porque nunca crecí pero sí de conocimiento de experiencias tuve muchas muchas cosas de Costa Rica yo de verdad me siento demasiado agradecida con Costa Rica entonces eso y lo del deber ser cabalmente el deber ser dentro de la cultura maya es la dualidad y la complementariedad y está regida demasiado bien digo yo a partir del manejo del calendario maya ahí no hay no hay pierde yo nazco hoy sé que es mi nahual sé cuál es mi misión sé cuál es mi responsabilidad en mi comunidad no me tienen que decir usted tiene que barrer no si yo soy comadrona voy a ser comadrona si yo nací ante el quej seguramente soy una política si yo nací ante el cabuc soy una comadrona si soy el tijaj soy una médica ahí no hay pierde pero como tampoco eso ya no se vive actualmente entonces por lo mismo entonces son otras formas de como sean de roles que se nos han ido implementando pues verdad entonces y en ese sentido pues la mujer actualmente en el pueblo maya sí ha tenido el rol fundamental de ser la que ha conservado la cultura la que ha conservado el idioma los trajes somos las mujeres aunque también tengo que decir que muchas están dejando el traje por la paca la ropa vieja de Estados Unidos que va para nuestros pueblos cinco quetzales diez quetzales una blusa comparando con un traje obviamente también tiene que ver la pobreza verdad para no poder encontrar nuestros propios trajes pero también por la la influencia de los medios de comunicación el que que es la la moda actual cuál es el concepto de belleza que se tiene desde el occidente es lo que están siguiendo las compañeras también verá entonces pero si somos las mujeres que mantenemos la identidad y obviamente desde el seno de la familia vamos transmitiendo también esos valores a los nuevos a las nuevas generaciones verdad ese es un poco el deber ser de las mujeres pero que desafortunadamente pues poco a poco hay muchas muchos mecanismos la tecnología actualmente influye mucho para ir rompiendo toda esa red de relación que tenemos verdad entonces ya nos damos cuenta en las familias están texteando los niños están manipulando celulares y se pierde la comunicación con los padres verdad esa familia extensa ya no existe ya no existe el fuego del centro de la cocina donde alrededor del cual se hace toda la transmisión de nuestra cultura entonces hay televisores aquí vayan a los lugares más lejanos siempre se va a encontrar un teléfono celular siempre hay televisores entonces se ha como interiorizado el consumismo que el capitalismo ha dado a toda nuestra comunidad y finalmente qué pasa dentro de las comunidades no me recuerdo qué quiere decir bueno del feminismo comunitario en el caso de la compañera que hablaba del feminismo comunitario yo sé cómo quién es ella es una gran lideresa sé perfectamente pero que sí cabalmente tiene la línea de lo que es el feminismo dentro de nuestra cultura prácticamente como vuelvo a reiterar hay mucho problema cuando hay una intervención del movimiento de mujeres feministas para resolver las violencias que sufren ¿por qué? porque el enfoque o el tratamiento que se da a las comunidades no es la adecuada que es lo que hablábamos hoy en la mañana con unas compañeras y que están haciendo ese trabajo con los hermanos de acá pues no van a hablar las compañeras no van a decir lo que uno quisiera van a decir lo que nosotros queremos que escuchemos pues pero no es la realidad entonces prácticamente no existe un feminismo porque cabal no se visualiza esa separación de hombres y mujeres es otra forma que se aborda el tema de la discriminación contra las mujeres obviamente hay discriminación los hombres igual inclusive entre las mismas mujeres hay discriminación movimiento de mujeres dicen que están conformados por mestizos por negras por indígenas pero a la hora de la hora no responden las políticas que van implementando o las propuestas no responden a la diversidad de mujeres que somos y generalmente también somos utilizadas por ellas ¿verdad? entonces creo que hay que tener también hacer paros ahí para ver qué es lo que está pasando ¿verdad? no por el hecho de ser mujeres ya todos somos iguales o no por el hecho de ser indígenas todos somos iguales también hay diferencias como digo hay quienes se han asumido ya mestizos y su actitud su actuar dentro de la sociedad va en esa línea ya pierden todo el deber ser para asumir otra forma de ser pues ¿verdad? entonces hay mucho que hablar pero yo lo dejaría hasta ahí y les agradezco porque me han bombardeado con las preguntas y obviamente como les digo yo nunca digo que vengo a decir cosas que no conocen simplemente quiero compartir experiencias porque con estas conversaciones que hemos estado haciendo voy aprendiendo muchas cosas y le exigen a uno seguir estudiando no directamente en la academia pero en la parte de la autodidacta es necesario pues seguir profundizando y muchas gracias nuevamente a los compañeros que me invitaron me pareció un sueño porque fue de la noche a la mañana de verdad yo diciendo puede ser no trámites administrativos en universidades o instituciones grandes no se pueden hacer en un par de semanas son meses y no se planifica desde el principio no hay pero aquí admiro y valoro todo ese esfuerzo que hicieron para que esto haya sido una realidad así que muchísimas gracias y ha sido un placer volver a estar en esta universidad bueno para despedir la actividad quisiera agradecer a todas y todos su presencia acá para nosotros la universidad de estatal a distancia es un verdadero gusto contar con la presencia de todos y todas por acá agradecer la presencia de nuestra señora vicerectora de investigación doña Alicia de Brenes quien nos honra con su presencia así mismo le pediría a don Luis Paulino que se nos suena para darle un presente a doña Juana por su presencia el día de hoy y hay un cafecito también para los que ya se van también con un café doña Juana bueno este ya que me concede Leonardo me concede el honor de cerrar la actividad este expresarle a doña Juana el agradecimiento por todo el saber que ha compartido y toda esa rica sensibilidad que ha compartido el día de hoy con nosotros decirle que nos hemos sentido muy honrados muy honradas con su presencia y como un pequeñísimo insignificante gesto de agradecimiento que es solamente eso pues le doy este obsequio que es un libro de la editorial LUNED para que nos recuerde allá en Guatemala muchas gracias agradezco a todos y a todas ustedes porque no es fácil estar sentado en una silla escuchando de repente tonteras decimos nosotros pero yo estoy clara de que en Guatemala pasa eso nos gusta ir a dar talleres pero no nos gusta recibir talleres es cierto porque nos acostumbramos a que somos los que conocemos y vamos a enseñar y entonces eso es cuando choca pues nuestras ideas con la población con quienes trabajamos así que hoy me tocó estar al frente me hubiera gustado estar allá muchas gracias compañeras y compañeras gracias 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 Gracias.